Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. En la vida del famoso actor Burek Ocibit se produjo un hecho sorprendente. La inesperada noticia de su médico afectó profundamente al famoso actor y a su esposa Farijevzen. El dúo llevaba mucho tiempo planeando tener un hijo, pero el resultado del último chequeo médico de Burek Ocibit trastocó todos los planes. La famosa actriz quedó conmocionada al enterarse de que era difícil que pudiera tener un hijo. Burek Ocibit, que deseaba mucho tener un hijo y ardía en este sueño, experimentó una gran decepción tras el anuncio de los médicos. Declarando que esta situación fue un gran shock para él, Ocibit dijo, fue devastador para mí recibir esta noticia. Siempre soñé con ser padre, pero esta noticia me sacudió, afirmó. El famoso actor compartió su profunda tristeza con sus fans y explicó lo difícil que fue para él el proceso. A la esposa de Burek Ocibit, Farijevzen, nunca le ha faltado el apoyo a su marido en este difícil proceso. Farijev dijo que se sintió muy disgustada cuando se enteró de la noticia, pero trató de mantenerse firme al lado de su marido. Ver lo disgustado que estaba Burek también me afectó mucho. Para mí es más importante apoyarle y estar con él en este proceso, dijo, expresando su amor por su marido. La pareja intenta superar este difícil periodo gracias a su firme compromiso mutuo. Burek y Farijev no piensan renunciar a su sueño de tener un hijo. La pareja empezó a investigar vías alternativas con sus médicos. Tras recibir información sobre la fecundación in vitro y otros métodos de tratamiento, Burek afirma, estamos decididos a intentarlo por todos los medios. Queremos hacer crecer nuestra familia y lucharemos por este sueño, afirmó Burek, expresando su determinación. Farijev también declaró que su marido hará todo lo posible al respecto y afirmó que mantienen sus esperanzas. Cuando se conoció la triste noticia de Burek Ocibit, llovieron los mensajes de apoyo de sus seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño y apoyo compartidos para la pareja. Todo tiene un camino, Burek, eres una persona fuerte y lo superarás todo, escribieron los fans, animando al famoso actor a superar estos días difíciles. Farijev Zen también dio las gracias a sus seguidores en las redes sociales, vuestro apoyo nos da fuerzas, os estamos muy agradecidos a todos. Los amigos íntimos de la pareja también estuvieron con ellos en estos días difíciles. Los amigos de Burek y Farijev intentaron estar de su lado ofreciendo apoyo moral a la famosa pareja. Sus amigos les dieron moral para superar este proceso. Burek es una persona fuerte, siempre estamos con él, declaró su íntimo amigo en Ginoulten Duziatan. También declaró que las familias de la pareja siempre están de su lado y que Burek superará estos días difíciles con el apoyo de su familia. El famoso actor hizo unas emotivas declaraciones en este difícil proceso, algunas cosas en la vida no están en nuestras manos. Puede que no siempre salgan como uno las planea. Sin embargo, estoy muy contento de estar al lado de Farijev en este proceso, dijo, expresando su gratitud a su esposa en estos días difíciles. Ozcivit no pudo ocultar su tristeza, pero subrayó que este proceso era una experiencia de aprendizaje para él. Burek Ozcivit declaró sentirse muy emocionado por los mensajes de apoyo de sus fans. Expresando su alegría al ver que todos estaban con él en estos días difíciles, Ozcivit dijo, os doy las gracias a todos por no dejarme solo y apoyarme. Vuestro apoyo es muy valioso para mí en este proceso, dijo y expresó su gratitud a sus fans. Burek Ozcivit y Farijev declararon que lucharán juntos en este difícil proceso y que seguirán apoyándose mutuamente en cualquier situación. Tras esta triste noticia, la pareja parece decidida a probar métodos de tratamiento alternativos y dar pasos hacia la realización de su sueño de tener un hijo. El círculo cercano de la pareja también ha declarado que seguirán apoyándoles en este camino. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecida por compartir este hermoso momento con vosotros, nos vemos en el próximo vídeo.